Yo creo que el segundo gol, el segundo gol lo mete en nuestro grupo debutante. Ha que quedar emocionante ver el ambiente que había debutante. Se terminaron los premios de debutante, creo que el segundo gol lo repetí. Me da la misma posición, apretaba para que adelanto después de su otro premio que no había considerado el tercero se lo quitan. Y la verdad es que de aquí invito a que vienan a disfrutar con nosotros, la persificación de la siguiente ronda y que nos vengan a ayudar a apoyar, porque es importantísimo que autoreamos un grupo de gente allí, porque sigues a la casa y veas la felicidad que hace. Que deja de ser de haberse una familia. Que veas gente azul y blanco y que quiere lo que mude a vosotros en la persificación. Y que traen esa fuerza que haces en esos momentos difíciles. No es que te falten, pero si necesitas que diga bien. Bueno, nada, invitarles nuevamente que no nos dejen solos en Madalara. Y que cuantos más seamos, nos va a salir a que tengamos allí. ¿De acuerdo? Hacemos buena la canción esa de cómo se le diría en mi corazón.